A punto de concluir la primera parte de su campaña, en entrevista, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Guanajuato, Jorge Medrano, aseguró que su campaña pie-tierra va avanzando como debería, consiguiendo el acercamiento con las personas para recoger peticiones en cada zona. Esto, a pesar de que ha pasado un mes y el piso continúa disparejo entre los candidatos. La campaña va viento en popa. Nosotros hemos estado recogiendo sensaciones, sensibilidad, peticiones, hemos estado platicando directamente con el ciudadano, en donde nos está pidiendo cosas que nos dan, primero, mucho coraje porque ha sido mucho tiempo de descuido, ha sido mucho tiempo en el que no se han atendido de manera correcta las necesidades del pueblo. Y la otra, pues la forma en la que están jugándonos. No hay equidad en esta campaña electoral. Son, ahorita ve, la presidencia está sola, ve, Simapac está solo. ¿Por qué andan todos en campaña? Porque nosotros simplemente con lo poquito que tenemos estamos haciendo campaña. Dio a conocer que la entrega de apoyos sociales en tiempos electorales continúan a plena luz del día y sin que nadie haga nada. De esta forma de gastarse el dinero público para estarlo regalando a quienes les compren votos para quien es la candidata del PRIAN. Yo creo que eso a cualquiera nos deja pensando que Guanajuato merece un mejor destino y que es una burla lo que se está haciendo, lo que pretenden hacer para que Guanajuato finalmente siga sumido en donde nos tienen. En esta situación de desesperanza, de abuso, de tantas situaciones recaudatorias que tienen que ver con que siempre nos están imponiendo multas por las motocicletas, por los coches, por todo, ¿no? Señalo que la entrega de estos apoyos es un tema que ha indignado a los ciudadanos, pues es un derecho que no debería estar condicionado para votar por tal o cual partido. Esto no es un apoyo social, es una compra descarada de los votos y que a través de que decimos la verdad, a través de que nosotros estamos diciendo las cosas como son, de pronto se hagan los indignados y no tienen cara, no tienen vergüenza, es tal el cinismo rampante que tienen. Lo que nosotros estamos viendo es que la gente se enoja, que los guanajuatenses al conocer la verdad de lo que se está haciendo en contra de esta campaña, pues simplemente hay empatía y hay mucho enojo. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.